Ay, coser, coser, y es que es lo que le apasiona a Mai, que la estáis viendo la protagonista de esta tarde, una de ellas. Y es que ese sonido, Mai, buenas tardes, de la máquina de coser, relaja, ¿no? Me encanta. Es llegar a casa y pensar, a ver si estas dos no tienen muchos deberes, y me escapo a la guardilla y me pongo a coser como una loca. Esas chicas tan guapas que van a juego contigo porque cuando puedes haces look a conjunto. Sí, hay veces que no tengo mucha tela y entonces me toca hacerme algún detalle, pero a mí me gusta, desde que nacieron, tener siempre algo en el armario para ir las tres conjuntadas. Y de hecho es que en esta casa, ojalá, Karol, la pudiéramos enseñar porque en cada estancia hay algo cosido por ti, Maite, Mai. Mai, pues sí, es verdad que estamos intentando rehabilitar muchos muebles y entonces les estamos dando un toque con las telas, las cortinas, sofás, llegará el momento de los isabelinos, ya llegará, ya llegará. Vamos a ir mostrando prendas porque eres toda una artista, yo no sé si te has planteado alguna vez hacerlo profesionalmente, de momento es un hobby. De momento es un hobby y si me hubiera pillado un poco antes, porque esto llevo ya 11 años cosiendo, yo creo que hubiera dado el salto, pero ahora mismo mi profesión es la educación y me encanta. Todas las prendas, sí, todas las prendas, tienen que llevar bolsillos y si llevan volantes y algo de volumen, mejor aún. Esto es, Mai. Otro animal print por aquí, volúmenes, como decías. Mi primera, mi primera obra de arte y aún me vale, eso es lo mejor de todo. Eso es lo mejor, esto me gusta mucho. Sí, sí, esto me encanta, además lleva los botones porque sí que es verdad que hay que cuidar mucho los detalles en las prendas. Y te has hecho trajes para ocasiones especiales. Sí, me he hecho, mira, mira, este es precioso, que me lo hice para una fiesta de 40 años en Madrid y este para el bautizo de mi sobrina. Oye, ¿han heredado por aquí que las veo cosiendo la afición? Oye, les encanta, les encanta. Hacen para sus muñecas y sobre todo que me quitan las telas, que hay veces que me veo mordiscos que digo, ¿pero esto qué ha pasado? ¿Y te piden la ropa, ya la tuya? Madre. Que no les va, de momento. No les va, pero escúchame, Adriana, le daremos un disgusto como supere mi pie y mi talla. Enhorabuena, Mai, que sigas forjando esa pasión y nos quedamos viendo este pedazo de vestido que podría estar en cualquier pasarela porque desde luego que es precioso. Muchas gracias.